Bueno Víctor, una vez más una visita de lujo en el Doyan, presentame un poquito, ¿quién está con vos? Bueno, buenas tardes, bueno, estoy con mi sabón, con Facundo Alarcón, quien es el director de la Escuela Argentina de Taekwondo. Bueno, muy contento porque nos toca participar de una clase de danes que hacemos habitualmente todos los meses. Y bueno, hoy nos toca en el Club Campaña, tiene la amabilidad de llegarse hasta el Doyan del Club, a darnos una clase donde constantemente, durante el año, te vuelvo a repetir, todos los meses, entrenamos con alumnos, todos compañeros, desde Rojo Punta Negra y obviamente todos los danes. Así que para nosotros es un lujo, hoy nos toca un día de mucho calor, pero bueno, el Taekwondo lo amerita que tengamos una linda clase y no por eso vamos a bajar la guardia. Y bueno, muy contento porque la idea también es promocionar una clase en la cual ahora mi sabón Facundo te va a explicar de qué se trata y que va a ser obviamente en el mes próximo. Facundo, bienvenido a Carcaranía, una vez más. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y bueno, contanos un poquito para qué sirven estas clases y bueno, vos sabés describirlas mejor que yo. Bueno, básicamente la clase de hoy es una clase de preparación para las evaluaciones finales del año. Tenemos dos exámenes anuales, junio y diciembre, y bueno, venimos a preparar a los muchachos, a ver en qué condiciones están y bueno, a seleccionar el que vaya a dar examen. Es una clase técnica con el condimento especial que es la última clase de danes del año. Eso con lo que respecta a hoy, una clase de danes, de las que tenemos mensualmente. En diciembre tenemos, que es lo que hablaba Víctor, tenemos un seminario técnico sobre la composición del Taekwondo con mi maestro, el maestro Nassini, Miguel Nassini, que es noveno Dan, es un referente a nivel nacional del Taekwondo y tenemos lo que se llama una masterclass, es una clase solamente para mayores, juveniles y adultos y en los que se desarrolla la composición del Taekwondo. Movimientos fundamentales, formas, enfrentamientos, entrenamiento con accesorios, defensa personal y bueno, eso va a ser el sábado 13 de diciembre en Rosario. Están invitados siempre y cuando tengan categoría dentro del Taekwondo. Eso te iba a preguntar, ¿el color del cinto tiene algo que ver? No, en realidad no tiene que ver, tiene que ser adulto. Lo que pasa es que si va a un cintrón blanco va a ver el programa de blanco, que es bastante acotado. Puede estar haciendo 10 años el programa de blanco, pero me refiero, nosotros en el curso, en el seminario debemos ir avanzando y bueno, va a trabajar menos que los sextos danes o los séptimos danes que vayan, ¿no? Porque vamos a ver todos los grados. ¿Algún cupo para esa clase? No, nosotros tenemos una idea aproximada de trabajo, como somos dos, entre 50 y 60 estaríamos cómodos porque el lugar es muy apto, muy interesante y los dividimos, así que no tendríamos problema. Si llegamos a ese número, lo que denota es el interés más que la cantidad. Nosotros buscamos, obviamente, que lo que podemos dar llegue. Y si son 10, bárbaro. Si son 4 y si son 400, para nosotros el sentido es dar y recibir, obviamente. El alumno interesado en lo que nosotros damos es de lo que nosotros vivimos, ¿no? Es lo que nos completa el hecho de ser un instructor en Taekwondo. Facundo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Víctor, muchas gracias. A vos, gracias. Gracias.